¿Qué pasó con el corazón que miente? ¿Qué pasó con el corazón que miente? Está pasando el tiempo muy rápidamente y hoy van a ver los cambios de todo este tiempo que ya pasó. Hoy el destino va a decidir quién se encuentra con quién. ¡Corre video! Nada más quiero que sepa que yo lamento más que nadie lo que le pasó a su hija. Lucía era la mujer de mi vida. ¿Qué noticias me tienes del escultorcillo ese? Supongo que ya lo agarraron otra vez. No, no hubo manera. ¿Pero cómo? ¡Mariela! ¡Mariela! Sí. Te buscan. ¿Quién? Pues un hombre. ¿Qué digo un hombre? Un sueño de hombre. ¿Soy tu esposa? Y eso me convierte en la señora de esta casa. Mira, Rafaela, Renata es la hija de mi primo que acaba de morir. Se me hace inhumano que si me está pidiendo apoyo no se lo dé. ¿No sabes quién soy, verdad? Supongo que la prima Renata. Así es. No, eso es cierto, pero por lo menos allá utilizo el metro. Ay, aquí también utilizamos el metro, si no, ni llegamos. Ya apareció la prima, sensual, y perdóname la palabra, ponedora. ¿Ponedora? A la prima es gustosa. A la prima se le arrima. A la prima se le arrima. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.